Música Estudiantes de Medicina de la Universidad Favaloro compartieron sus experiencias en las prácticas de pasantía rural con estudiantes de nuestra facultad. En la provincia se desarrolla la práctica final obligatoria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Favaloro. Es una estancia de los chicos en sedes de Enfrías, Añatuya y Fernández. Entonces, como están terminando la segunda cohorte del 2018, queríamos que intercambiaran experiencias con nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, porque ellos también van a atravesar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en contexto rural. Entonces, queríamos que escucharan en primera persona ese proceso, cómo lo vieron los chicos, las dificultades, las ventajas, lo que definen como provechoso, en fin, nos parecía muy enriquecedor que nuestros alumnos de la UNCE pudieran mirar de cerca este proceso. Autoridades del gremio docente ADUNCE, acompañados de miembros del gabinete de rectorado, facultades y docentes, inauguraron la planta alta de la sede con ubicación en General Paz 99 de la capital. Las nuevas instalaciones servirán para el desarrollo de conferencias, charlas, cursos y reuniones para los afiliados al gremio. Por el Día del Profesor y el Día del Estudiante, las Secretarías de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil organizaron una jornada de convivencia en el patio de ESMAUNCE. Estudiantes, docentes, no docentes, egresados y autoridades participaron de este encuentro y compartieron juegos deportivos, teatro, baile y música en vivo. El Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de SACTAS ofreció un servicio de ensayos de laboratorio a una reconocida empresa nacional de sistemas eléctricos. Encontramos que en la Universidad de Santiago tienen un equipo de tecnología de punta al respecto de ensayos de mediciones eléctricas. De hecho, creo que no hay otro en el país con estas características. Así que nos contactamos con la Universidad y estamos ya por segunda vez ensayando prototipos y evaluando nuestros equipos con los servicios del laboratorio de la Universidad. La realidad es que equipos de estas características o con estas prestaciones se consiguen únicamente en lugares como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a lo sumo en algún laboratorio muy especializado y eso hace que sean servicios extremadamente caros y con plazos muy prolongados. O sea, a veces hay turnos de un año para adelante. Tener el acceso a esta tecnología es muy bueno. La Asociación San Martiniana, filial Santiago del Estero, invita a una actividad destinada a las escuelas. Se trata de una expedición científico-pedagógica realizada por un instituto de formación docente de Adrogué, provincia de Buenos Aires, con una perspectiva educativa y científica trabajando también sobre la idea de la escuela del aula abierta. El profesor que encabeza es Alberto Santiago, un hombre que es muy distinguido porque es aventurero, le gustan las experiencias, las expediciones. Y en este caso, justamente, el tema es ese cruce de la cordillera de los Andes, tras las huellas del general San Martín, está acordado para realizarlo en el Zoom de la Facultad de Humanidades, el día jueves 27, de 17 a 19 horas. La Orquesta de la UNCE se presentó en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Paz. Interpretó obras del repertorio clásico y del cine. Las coordinaciones de la carrera de Enfermería y Educación para la Salud se suman a la campaña nacional de seguimiento de vacunación de sarampión y lluviola, organizada por el Ministerio de Salud. Esta ha sido una pequeña capacitación opuesta al día de lo que va a ser la campaña nacional de seguimiento de vacunación contra el sarampión y la lluviola para niños de 1 a 4 años, que a nivel país se lanza el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Como son acciones intensivas durante dos meses, necesitamos todas las alianzas estratégicas posibles y trabajar de forma coordinada y formalmente con los alumnos y los estudiantes de la universidad. Es algo muy importante porque necesitamos a todo el personal de salud y a todos los equipos de salud para que esta campaña sea un éxito. Y se logre vacunar a los 66.256 niños en toda la provincia. Creemos importante abordar específicamente nuestra población aquí en la universidad, que va a ser fuerte nuestra intervención, trabajando con estudiantes, trabajando con docentes, trabajando con no docentes, porque quién no tiene un hijo, un pariente, un sobrino, familiares, amigos, que uno puede ser un multiplicador de esto de la campaña, la importancia de poder acceder a las vacunaciones. ¡Gracias!